LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo capítulo con un invitado con el que nos va a faltar tiempo Es un invitado que hace y que ha hecho tantas cosas que será un auténtico placer repasarlas todas ellas precisamente con él como es muy lógico y que también de alguna forma es un invitado especial porque se diferencia de los invitados que tenemos normalmente aunque también está ligado en los mismos intereses y que también nos inspira que por algo está aquí sentado de forma digital como es muy lógico con nosotros pero antes nos vamos con el inspirador ¿Cómo estás David Tomás? Bienvenido Bueno, yo soy uno más de la comunidad de inspiradores Bueno, pero lo eres para mí, ya está entonces lo dejamos así Es más que recíproco esto Muy bien, muy bien además contento de nuestro invitado y es alguien que tiene éxito en el mundo empresarial que ha crecido en grandes multinacionales con puestos de mucha responsabilidad que ha hecho sus proyectos de consultoría pero es que además ha escrito varios libros ha hecho guiones, tiene películas también en su haber pero vamos, es el profesional completo Claro, claro, exacto Muchas gracias David Exactamente, bueno, hoy con nosotros Jesús Gil, ¿cómo estás? Bienvenido Pues estoy encantado de estar aquí con vosotros compartiendo un rato inspirador y bueno, disponible para lo que me queráis preguntar No, no, desde luego prepárate, prepárate que te va a caer un aluvión porque son muchas las cosas que te queremos preguntar pero es como podréis ver que sepáis los que nos estéis escuchando por podcast que si nos queréis poner cara a mí, me seguiréis poniendo voz porque no soy amigo de las cámaras pero sí que pondréis cara a David y también a nuestras invitadas e invitados que nos acompañan pero en el caso que hoy nos ocupa si os fijáis si os vais un momento al canal de YouTube que también nos sirve oye, suscribiros ahí escucharnos también y vernos por ahí veréis que Jesús ha puesto de una forma muy estratégica dos ejemplares del libro del que hoy tendremos ocasión de hablar que son los siete vendedores de éxito y los ocho compradores empeñados en que fracase más allá de las herramientas de ventas la verdadera experiencia de un vendedor sin duda hoy aprenderemos de las idas y venidas de un trabajo muy creativo por qué no decirlo pero también muy duro y donde la insistencia y la perseverancia es creo que también parte fundamental no lo sé ahora nos lo contará nuestro invitado Jesús, en nada vamos contigo para que nos cuentes que es para ti un lunes que es un poco la pregunta icónica de este programa pero antes vamos a descubrir el reto líder de David Tomás David, ¿qué nos propones? Pues mira, seguimos cada semana con un nuevo reto líder y hoy la pregunta es oye, ¿cómo te sientes cuando una persona que apenas conoces o un extraño te saluda con una sonrisa y se interesa por ti? y seguramente si lo piensas pues te hace sentir bien mira, oye, hay un poco de humanidad hay gente que sonríe y que me saluda y que me pregunta y el reto líder de esta semana es muy sencillo se trata de que seas tú ese extraño es decir, que seamos cada uno de nosotros las personas que sonriamos que saludemos y nos interesemos por desconocidos o por gente que no conocemos tanto ¿no? ese padre o esa madre de la escuela ese vecino ese compañero de trabajo con el que no colaboras pues ser nosotros es el que sonriamos y nos interesemos por ellos que bueno es que una buena sonrisa abre todas las puertas del mundo y oye también ayuda a enfrentarte un día de la mejor manera posible yo soy muy partidario de la sonrisa y de un muy buen buenos días unas buenas tardes unas buenas noches y un hola que tal así de sencillo no hace falta que nos pongamos a charlar cosa que a mí me encanta me fascina las charlas insustanciales bueno, es mi razón de ser pero oye puede que la persona no le patezca por lo tanto un buenos días y una sonrisa oye es casi casi el mejor desayuno que nos podemos encontrar en el día para arrancarlo venga, vamos allá Jesús te damos tiempo o te hemos dado tiempo para que nos cuentes que es para ti un lunes venga, adelante es para mí un lunes hombre es una oportunidad de hacer algo diferente de intentar que tu semana bueno introducir algún pequeño cambio que te ayude a mejorar yo creo que es bueno los lunes por la mañana proponerse pequeñísimos objetivos muy pequeñitos pero que a lo mejor pues durante los cinco días que tenemos por delante intensos podamos intentar hacer las cosas levemente diferentes quizás aprendiendo de lo que bueno la semana anterior o la anterior o la anterior nos decepcionó o nos causó dificultad es decir bueno pues esta vez voy a hacer el esfuerzo de intentar hacerlo de manera un poquito diferente que maravilla claro esos pequeños retos que una vez se consiguen las satisfacciones es total eso lo es prácticamente todo como decíamos también estamos seguros que los lunes los martes los miércoles todos los días de la semana para nuestros invitados son creativos estamos con alguien que no solo escribe libros escribe novelas películas bueno todo lo tenemos todo ante un invitado que como decíamos va a dar mucho de sí pero antes vamos a descubrir su trayectoria David adelante pues sí empezamos siempre por el principio tú lo que decíamos eres una persona polifacética estudiaste químicas en Zaragoza después empezaste a trabajar en el sector industrial en diferentes posiciones de responsabilidad pero por el camino has tenido esta vida más creativa tanto tus libros como las películas que de algún modo y la también con tu realidad que hablan de lo que has vivido en muchos casos entonces a nosotros nos gusta siempre la primera pregunta es entender cuáles son tus orígenes cuáles son los valores con los que te educaron por qué te dirigiste hacia la rama de químicas y luego si ese interés también por la creación por un poco vamos a llamarle el arte pues lo has tenido siempre contigo pues mira me encanta esa pregunta mis padres eran los dos maestros de escuela de aquellos que en la posguerra decían que se pasaba más hambre que un maestro de escuela y me inculcaron unos valores muy férreos ya puede sonar estereotipo hijo de maestro buen estudiante pero es que muchas veces es así y me inculcaron la cultura del esfuerzo y de la honestidad entonces mi madre siempre me repetía muy a menudo no compites con los demás compites contigo mismo entonces esto que también puede ser peligroso llevado a cierto extremo pero si sabes controlar este consejo creo que te ayuda mucho en la vida elegí químicas porque cuando tenía 15 años en el segundo debut de entonces en el cuarto de eso de ahora entré por primera vez en un laboratorio con mi profesora Maricruz Fernández la recuerdo perfectamente y me pareció fascinante todas aquellas buretas matraces aforados Erlenmeyer cosas de nombres extrañísimos todos hechos de vidrio era como irse al siglo XIX con la Guasier y me pareció genial entonces hicimos una neutralización ácido-base lo que se hace siempre y Maricruz Fernández dijo necesito un voluntario para que me ayude a hacer la disolución de Sosa venga un futuro químico y ahí con 16 años dije yo quiero hacer esto empecé a estudiar como supongo todos los jóvenes porque queremos encontrar respuestas a lo que nos rodea y yo me veía a mí mismo pues eso por las noches en el laboratorio descubriendo los intringuris de las transformaciones de la materia bien bueno luego estudias y te das cuenta de que bueno el mundo es un poco diferente de eso pero yo creo que es bonito conservar la vocación inicial la pasión por la que estudiaste no me he arrepentido nunca de lo que estudié lo he aplicado siempre lo aplico cada día ayer estuve con unos compañeros en la oficina de Madrid y estuvimos hablando de termodinámica estuvimos hablando de equilibrio líquido vapor de las mezclas químicas es decir obviamente un conocimiento profundo te ayuda en la profesión de ventas ¿por qué escribo? además yo creo que a mí escribir me cuesta dinero es lo que le digo a mi agente literaria a mí me cuesta dinero yo podría dedicar este tiempo a otra cosa y con ese tiempo ganaría más dinero pero escribo pues porque no lo puedo evitar entonces me viene de familia mi madre era poeta aunque nunca se atrevió a publicarlo y mi abuelo ahí en Tarazona en la provincia de Zaragoza era un hombre muy polifacético un hombre renacentista y escribió obras de teatro que estrenaba así de manera amateur escribió varios ensayos bueno todo muy así de andar por casa era la posguerra eran tiempos difíciles no había tampoco mucho donde rascar entonces me viene un poco de ahí en mi habitación tengo colgado un cuadro de mi madre y un cartel de una obra teatral de mi abuelo y no sé es como que cuando me siento a escribir me siento junto a ellos claro y conectas con esa experiencia vital que tuviste y hablamos entonces de tus primeros años profesionales tú entras en la industria química inicialmente con cargos técnicos ¿no? eso es entré a trabajar en The Dow Chemical Company a la que agradezco mucho todo lo que me enseñó la verdad que fueron años estupendos de formación y de aprendizaje no solo técnicos sino de de lo que es la industria real ¿no? que no es lo que bueno que difiere mucho de lo que aprendemos en la facultad y sí tuve mucha suerte porque además entré en un área que era ingeniería de procesos donde se utilizaban unas herramientas de cálculo complejas que se llaman simuladores de procesos que llevaban realmente tan solo una década en el mercado es una innovación bastante importante es básicamente la síntesis de la ingeniería química en un software que te permite calcular balances de materia y energía es decir dimensionar las plantas químicas y de petróleo entonces aprendí mucho y bueno empecé a desembarcar por aquí la industria tecnológica y me subí al carro básicamente en Barcelona se estableció una empresa canadiense entonces se llamaba Hyprotech que desarrolló un producto fantástico en este campo y me ofrecieron irme allí como jefe de ventas del Mediterráneo ¿vale? yo venía de un puesto técnico de cálculos raísimos hacíamos integrales y calculábamos viscosidades de fluidos no newtonianos y cosas así y de ahí pasar a ventas fue un desafío yo tenía bueno tenía 26 años dije pues pues venga y la verdad que fue una una decisión muy buena porque todo el mundo cuando estudia una carrera compleja de ciencias y demás pues esto debe acabar vendiendo o sea no te atreves ni a decírselo a tu madre ¿no? o sea sí y porque bueno ya hablaremos si quieres de eso pero hay muchísimos clichés y estereotipos sobre lo que un vendedor hace y la profesión de ventas lo que descubrí ahí en esos primeros años es que te aporta una visión del mundo que no te aporta ningún otro trabajo o sea trabajos técnicos o trabajos sí técnicos ya sea de laboratorio de ingeniería de calidad de mantenimiento en fin los trabajos técnicos que ofrece la industria o incluso de Arandi te aportan una visión profunda y compleja de ciertos temas pero te alejan mucho de lo de aquello que hace girar el mundo ¿eh? no sé cómo decirlo que son las transacciones económicas ¿eh? y en el buen sentido de la palabra quiero decir que al final cuando uno pone dinero encima de la mesa para que el otro lo coja es a cambio de algo ¿no? y esa relación que es profundamente humana te quita una venda como de los ojos ¿no? decir bueno entiendo ahora en qué consiste el mundo qué bueno exacto ¿no? al final pasaste una parte pues numérica ¿no? y puramente bueno inorgánica y química ¿no? a una parte mucho más humana ¿no? también en este caso orgánica oye y eso es varias obras vamos a empezar por el principio dejamos dejamos la última para el final empezamos tú escribes la crisis del gran mal crisis del gran mal sí eso es cuéntanos un poco sobre la historia cómo la escribes y también lo que ha pasado desde entonces ¿no? porque esto creo que fue justo a raíz de la crisis de la anterior ¿no? la de Lehman Brothers y exactamente el sí está ambientada al comienzo de bueno en el año 99-2000 ocurre toda la la acción y claro o sea se nos contó que aquella crisis de Lehman Brothers y de ¿no? Enron o sea quebró Enron es como si aquí quebrase Iberdrola ¿sabes? pero pero de un día para otro así pim pam al día siguiente los empleados salían con sus cajitas de las huidinas y esas plantas ya no producían electricidad se nos contó que eran excepciones que eran one-offs no sé qué pim pam se hizo toda una legislación en Sir Raines-Oxley y no sé qué para que las empresas tuvieran más cuidado con su contabilidad pero la realidad es que la administración americana a principios de los años 90 cambió la regulación contable de las empresas y siempre hay empresas que aprovechan los últimos márgenes de la regulación ¿eh? o la interpretan a su manera ¿no? entonces esto creó una serie de problemas como todos sabemos financieros primero digamos reventaron los del sector industrial y años después siete años después los del sector financiero inmobiliario entonces el libro habla de la ascensión de un ejecutivo español talentoso cuyo en una multinacional estadounidense química ¿y por qué química? pues porque es lo que mejor conozco y cuando no tienes mucho tiempo y escribes en los aeropuertos en los hoteles a ratos libres pues no puedes documentarte con lo cual dije pues mira la industria química que me parece muy épica o sea son plantas gigantescas incluso ¿no? Blade Runner todo el mundo recuerda las antorchas de la película Blade Runner están inspiradas en una refinería que hay en el noreste de Inglaterra de donde era Ridley Scott por las noches se iba se sentaba en un acantilado a mirar al atardecer las antorchas y las luces de la refinería me parecen paisajes preciosos los paisajes industriales bueno y cinematográficos entonces bueno utilicé todo ese contexto un poco épico para narrar la vida la ascensión de este ejecutivo cuyo joven de origen humilde que conserva cierto idealismo y cuyo objetivo es crear es construir es ampliar es desarrollar los procesos desarrollar los productos ampliar la producción de las plantas y en cambio se va encontrando con todo lo contrario se va encontrando con que esta planta hay que cerrarla nos hemos quedado con la red comercial de este pequeño fabricante local ahora que ya tenemos la red comercial vamos a cerrar su fabricación porque nos la vamos a llevar a Polonia o porque se encuentra con la realidad de la deslocalización industrial de aquellos años pero él va haciendo concesiones va diciendo bueno hago esta pequeña concesión pero porque desde cuando llegue a algo más alto podré cambiar las cosas desde allí y llega muy arriba pero no sé si lo que se encuentra es lo que pensaba fantástico oye pues nos quedamos con las ganas de leerlo después escribes a las afueras del mundo que quizás puede ser un poco nos puede predecir hacia donde vamos cuéntanos un poquito la historia pues a las afueras del mundo a pesar de lo que te voy a contar es un libro profundamente vital y optimista pero siempre que lo cuento me dicen jo pero esto es un drama terrible digo no léelo es un libro es decir habla de que todo tu alrededor se puede estar desmoronando pero en las personas siempre hay una voluntad y una resiliencia de no rendirse que al final te ayuda a encontrar nuevos caminos el exergo del libro es de San Juan de la Cruz y dice para venir a lo que no eres has de ir por donde no eres que viene a querer decir que para convertirte en lo que quieres ser pero hoy no eres tendrás que ir por caminos que desconoces entonces va un poco de eso el libro el libro es un profesor de la unión es un futuro próximo en el que bueno la pobreza en el mundo occidental ha ido a más las desigualdades sociales han ido a más alrededor de las ciudades pues encontramos chabolas y poblados pues como los de Calcuta o como los de ciudades donde convive gran riqueza con gran pobreza y en nuestras ciudades occidentales un poco les ha pasado eso entonces nuestro personaje es un profesor de físicas de la facultad que ha perdido su trabajo y gracias a que tiene conocimientos de energía nuclear y ingeniería nuclear pues acepta un trabajo que él llama venenoso como jefe de cuadrilla de mantenimiento de instalaciones de centrales nucleares que esto yo lo empecé a escribir en el 2011 porque yo he sido he sido firme creyente no defensor pero creyente de que la energía nuclear no estaba muerta y que la energía nuclear iba a volver y curiosamente ya que me pregunta sobre este libro pues hace un mes la energía nuclear fue declarada energía verde entonces y Boris Johnson ayer dijo que el Reino Unido va a seguir apostando por energía nuclear y Electricité de France y el presidente Macron han dicho que van a desmantelar y volver a construir las 40 los 40 reactores nucleares que hay en Francia etcétera bueno cuando yo presenté el libro la gente me dijo pues es la energía nuclear bueno siéntate y espera pues ya estamos ahí entonces bueno es el sector bollante que está dando más trabajo y entonces él lo que ocurre es que decide él está en una profunda depresión y decide suplantar la personalidad de un suicida al que ve suicidarse y entonces ese suicida deja el coche en el que iba con las luces encendidas la llave puesta y el navegador con un objetivo entonces él en ese estado que está un poco de depresión o de huida de sí mismo decide meterse en el coche y seguir las instrucciones del navegador a donde le lleve empieza ahí es un proceso de búsqueda interior en el que van pasando por varias fases él se encuentra en una comunidad autogestionada en la que en la que luchan por mantener su autonomía y sus valores éticos pero por otro lado más allá de esa de esa de esa verja hay bueno hay gente grupos que abogan por la resistencia armada y por la revolución de eso va fantástico oye pues también la segunda me ha gustado resumirlo un poco más pero no he podido no no fantástico nos viene muy bien para para empezar cuando lo cojamos con ganas y vamos ahora al que presentas los siete vendedores de éxito y los ocho compradores empeñados en que fracasen que este tiene mucha parte de tu vivencia pero sobre todo yo creo también muy interesante tu visión de químico yo fíjate yo en mi primer libro la empresa más feliz del mundo el protagonista no era químico era biólogo pero bueno venía de la ciencia porque yo creo que esa visión te permite ver la empresa desde otro punto de vista más desde quizá una parte más analítica más científica y luego te planteas cómo se hacen las cosas que muchas veces en el mundo de la empresa pues se hacen por inercia y quizá no nos paramos a pensar y esa visión desde fuera creo que es interesante tú hoy intentas dar una visión práctica no das recetas mágicas cuéntanos un poco algunas de las cosas que tú has aprendido y compartes en el libro como profesión de vendedor pues mira la profesión de venta estamos hablando de venta B2B ¿vale? o sea de venta industrial yo retail no lo conozco no puedo opinar más allá de cuando entro en Zara y me venden una camiseta pero quiero decir no entonces venta B2B la venta B2B es compleja por dos motivos porque habitualmente trabajas con productos complejos y que tienen muchas dimensiones y claro esas dimensiones algunos clientes las potencian más y otros menos es decir no hay una respuesta única que ese producto dé a todos los clientes es decir hay clientes que potencian más unos aspectos y otros otros con lo cual hay una componente técnica que tienes que conocer ¿no? no solo de tu producto sino de lo que el cliente ve en tu producto y de cómo lo va a querer usar y de cómo le va a ayudar entonces esa parte es importante y esa bueno si tienes la formación adecuada pues obviamente como a los toreros el valor se presupone pero hay una parte profundamente humana que es para mí lo bonito de las ventas ¿no? que tú estás tratando con personas y esas personas al contrario de como muchos manuales de ventas o cursos de ventas los presentan no son robots de las compras es decir no son es decir tienen su background tienen su idiosincrasia no ellos van a intentar ponderar entre el beneficio para su empresa obviamente pero también su beneficio profesional y personal es lo que se llama compradores persona en muchos sitios y en muchas metodologías de pipeline de ventas es decir tú tienes que y en función del perfil que tengas enfrente cuando cuando hablo de comprador no hablo de un profesional de logística compras etcétera hablo de cualquier profesional de una empresa que tenga una necesidad o tenga un objetivo o tenga un dolor que quiera paliar y esté en disposición de conseguir un presupuesto para comprar algo que le ayude si este es un comprador puede ser desde la una asistente que compra clips hasta el vicepresidente que quiere estandarizar en procesos de manufacturing execution o sea me explico entonces ¿qué pasa? esa persona cuando tú te enfrentas a ella o bueno no te enfrentas cuando empiezas a trabajar con ella tu lince que es uno de los vendedores que con el que empieza el libro tu vendedor lince tiene que tener la vista para saber si esa persona pondera más el beneficio de su empresa o su beneficio personal y la decisión que tome dependerá mucho de eso habitualmente la gente joven bueno tiene más fe en su empresa en el sistema por decirlo de alguna manera y suele ser más proclive a dejarse los cuernos en evaluaciones y en intentar aprender sobre la materia para elegir lo mejor para la mejora global de su empresa pero conforme vas haciéndote mayor y vas viendo las cosas como funcionan te das cuenta de que primero lo de la mejora global no es una cosa blanco o negro no es evidente si hay muchos matices si tú hablas con el vicepresidente de fabricación te dirá una cosa si hablas con el vicepresidente de investigación y desarrollo te dirá otra si hablas con el vicepresidente de ventas te dirá otra cosa de lo que ellos entienden por lo que es mejor para su empresa y de ahí para abajo por lo cual claro para empezar eso la mejora global de tu empresa no está claro los profesionales tenemos claro desde el punto de vista de compras estamos hablando de los compradores de lo que es la mejora para tu departamento y para tu área de dominio profesional y la mejora es decir y lo que te puede permitir una progresión profesional ¿vale? y esa progresión profesional se puede hacer vertical u horizontal horizontal quiere decir ganar terreno a los departamentos de al lado encontrando disciplinas productos que te hagan un poco extender tu área de dominio en la organización o comprar productos que te permitan una progresión vertical y esto es muy importante porque esto todos los compradores senios es decir que manejan presupuestos importantes con los que vamos a hablar lo tienen en su cabeza entonces por un lado eso y para digamos para este tipo de comprador al que yo llamo egoísta en el libro y son palabras fuertes son palabras que en un libro americano no se podrían poner pero bueno como estamos aquí somos latinos pues es decir el comprador egoísta solo puede hablar el vendedor cínico y el vendedor cínico estoy a punto de llamarlo el vendedor utilitario pero dije pues no porque al final y de hecho el dibujo del libro es un ventrílocuo es el mismo con una marioneta y le va haciendo hablar entonces el vendedor cínico es aquel que identifica los intereses personales de los compradores y les hace asociar su progresión profesional con las virtudes de su producto ¿vale? no estoy diciendo que todos los compradores sean así ni que todos los vendedores tengan que utilizar solo esa herramienta es decir también está el vendedor generoso que es el que cree en su producto quiere innovar y quiere mejorar los procesos de su cliente sus sus márgenes sus ventas ¿no? es decir lo que quiero decir es que no hay una fórmula única que no hay un estado interior en el vendedor único para enfrentarse a todos los clientes sino que tendrás que manejar una herramienta u otra en función del cliente claro tienes que adaptarte a cada uno de ellos y sobre todo lo que decías entenderles cuáles son sus motivaciones intrínsecas a mí por ejemplo hay algo que lo veo muchas veces en compañías que es bueno tenemos dos o tres opciones hay una que es como el estándar de mercado esta es la que tiene la reputación yo sé que si cojo esta quizá no sea la mejor pero sé que no me va a dar problemas o sea que si va mal no me van a culpar a mí en cambio si cojo esta que a lo mejor es muy innovadora que es tomar más riesgos si sale bien multiplicaremos por cien pero como salga mal el que se va a la calle soy yo y muchas veces he visto tomar decisiones de oye no prefiero tomarla que quizá no es buena pero si va mal a mí no me van a no me van a juzgar por ejemplo SAP podemos ser políticamente incorrectos ¿no? por ejemplo Salesforce para CRM o sea Salesforce llega a cargar por un sistema de CRM en una empresa digamos bien cotizada en bolsa y lo que tú quieras pero mediana por una empresa de mil millones de facturado les puede llegar a cargar cinco millones al año por un CRM ¿vale? cuando tienes CRM excelentes que funcionan como un cohete que les podría costar doscientos mil al año ¿sí? bueno efectivamente si yo compro uno de estos productos consolidados que lo usa todo el mundo etcétera etcétera si funciona mal es culpa del suministrador ¿no? en tiempo será IBM hostia yo le compro la consultoría a IBM y Joaquín podía pensar que IBM lo iba a hacer mal ¿no? y en cambio si apuestas por el producto innovador el que promete el que va a ser importante dentro de diez años ¿no? y no va la culpa es tuya entonces estos dos son dos tipos de compradores es el comprador innovador y el comprador conservador el comprador innovador que también lo describen en el libro es aquel que que su objetivo es innovar le da igual el riesgo es decir él quiere dejar de hacer las cosas como se han hecho hasta ahora y estos existen ¿eh? y te lo pasas súper bien con ellos súper bien pero también es verdad que el riesgo está en que al final no quieran asumir el riesgo del cambio o no consigan levantar un presupuesto y luego está en el otro extremo está el comprador conservador que razona exactamente así o sea yo compro esto ya sé que no es lo mejor seguramente y tal pero bueno ahora eso sí al vendedor cuando elige un trabajo ¿eh? cuando decide cambiarse de empresa o decide empezar a vender en una empresa yo lo que le aconsejaría para tener éxito es que que se vaya con el producto no el que es líder hoy el que va a ser líder dentro de 10 años ese es mi consejo mi consejo efectivamente oye y la hablamos de estos tipos de compradores de vendedores o sea realmente aquí hay un componente psicológico ¿no? hay una parte de entender a las personas ahí por tu experiencia lo que tú has ido ganando porque tú eres químico ¿no? y has tenido que desarrollar estas habilidades ¿qué te ha servido? ¿qué te ha sido útil? pues primero muy importante si eres joven y estás empezando a vender agarrarte o chupar rueda de un veterano bueno eso es muy importante porque pues mira estás en una conferencia por ejemplo se acerca un cliente te acercas a ver cómo habla con él ¿no? uno de mis primeros jefes Oriol Bloquetas un gigante de nuestro sector es que siempre tenía la pregunta adecuada era increíble llegaba llegaba el cliente más duro para nosotros que usaba la competencia la típica cuenta que todos desean y que y que siempre se resiste y que es imposible que nos ha hecho perder el tiempo y llegaban y siempre Oriol tenía la pregunta que lo desmontaba siempre 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 entonces el cliente empezaba a tartamudear ah pues esto que me dices hombre pues y al final tenía que reconocer que el producto que tenía no hacía eso ¿no? entonces ese tipo de cosas te ayudan mucho eso por un lado por otro lado si eres joven y tienes poco digamos pocos conocimientos de la industria incluso de tu propio producto lo mejor que puedes hacer es hacer preguntas a los clientes y esto esto mira que sí que se dice en todos los cursos de ventas y en todos los libros de ventas el buen vendedor es el que hace preguntas y escucha activamente ¿vale? y y es así pero que poca gente lo hace entonces ¿por qué es eso? porque hacer preguntas da miedo a un vendedor porque claro si te contestan cosas que se escapan a tu conocimiento o quieren saber sobre cosas que se escapan a tu conocimiento te vas a quedar bloqueado pero es que es mucho mejor no saber la respuesta o no saber que decirles tomar nota repetir que has entendido lo que te han preguntado o lo que te han expuesto como problema y decirles que vas a encontrar el mejor recurso de tu empresa para contestarles es infinitamente más valioso eso que abrir el ordenador hacer una presentación de media hora contando todos la funcionalidad de tu producto porque a lo mejor les cuentas el 80% de la funcionalidad de tu producto y resulta que ellos solo están mirando el 20% que no les has contado con lo cual se van vuelven a su despacho diciendo bueno lo tachamos de la lista siguiente ¿me explico? si si es un error típico de las personas sobre todo cuando empiezas de querer vender el producto y si no sabes lo que la otra persona necesita oye nos vamos quedando sin tiempo me quedan dos preguntas una es una curiosidad a ti como te ha afectado el nombre Jesús Gil en tu vida ha sido algo que pues mira adiós gracias ya los que tenemos cierta edad pues todavía hacemos el chiste pero las nuevas generaciones ya no se acuerdan te voy a contar la anécdota más graciosa que me pasó yo he vendido sobre todo en el sector de química y refinería estaba en Sicilia en bueno en Priolo Gargalo un pueblo tremendo como el de la película de Blade Runner es una planta petroquímica tras otra se parece al complejo de Tarragona aquí o tal bueno entonces estaba en la caseta de entrada de la refinería y por entonces Jesús Gil era muy famoso el Atlético de Madrid en la liga italiana pues bueno iba bastante bien en Champions había muchos líos con rivalidad con Berlusconi era muy famoso en Italia entonces el conserje de la caseta me dice ah Jesús Gil como el presidente del Atlético y le digo sí solo en su ofillo y se queda así porque además bueno también se hablaba de vínculos allí extraños con ciertas organizaciones sicilianas tal 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 pero blanco 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 y le digo no no estoy 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 bromeando y ah que gracioso y tal pues sí llegó a ser muy famoso Jesús Gil internacionalmente y eso me ayudó mucho de hecho Jesús Gil Jesús Gil que es mi nombre internacional claro la gente ahora ya no pero la gente se reía mucho sí sí se les quedaba el nombre y luego lo de llamarse Jesús claro en el mundo anglosajón es como se acuerdan enseguida de tu nombre nadie se olvida de tu nombre eso es una ventaja y la última pregunta y cerramos con esto que es la que hacemos a todos nuestros invitados ¿a ti quién o qué te inspira? a mí mi mujer o sea es creo que es la persona más noble que he conocido y como pongo en los agradecimientos del libro espera si me permites te los voy a leer ¿vale? claro gracias a María Jesús Guerra mi esposa por cuidarme quererme y enseñarme a detenerme a mirar los árboles sus cortezas sus nudos el musgo que los recubre sus ramas flores hojas y frutos antes que la inmensidad del bosque oye fantástico esto se nota el ADN poeta que tienes en la sangre fantástico yo si lo hubiera hecho yo hubiera puesto gracias por aguantarme pero ha sido mucho más poético y más bonito así que nada no sé que hubieras puesto de dedicatoria hombre también tengo mis momentos en el que debo agradecer gracias por aguantarme pero bueno sí que es verdad que tengo tengo una compañera de vida que me inspira y que me ha ayudado a convertirme en lo que soy eso sí que es verdad ha sido un crecimiento personal y profesional el mío que creo que no hubiera sido posible si no lo hubiera conocido a ella así que oye fantástico Jesús Gil ha sido un auténtico placer charlar contigo aprender contigo y descubrir tu trayectoria que sin duda como decía está llena llena de detalles gracias por acompañarnos también para mí muchas gracias y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores románticos todos ellos seguro que arrancan esta semana pues nada que esta semana pongamos nuestra mejor sonrisa y que seamos ese extraño esa extraña que te saluda que te sonríe y que conecta con las personas disfrutar muchísimo salir ser inspiradores y que tengáis una feliz semana suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores